para la señora Griselda, la esposa del caballero Hucho. Dante manos saludos para ese matrimonio ejemplar. Saludos. Espero que no se vaya a molestar la señora Griselda para empezar a decir, ay, deje los que ya, que se cansen de hablar, que Dios los perdone. Así va a decir la Griselda, cuando te escuchaste audio. Y Griselda, antes de todo, le pido que ya no meta a Dios en su porquería que hace, hombre. Usted sabe que a Dios no se le puede engañar. Griselda y Hucho son un par de sinvergüenzas los dos. Griselda y Hucho no se han dejado. El plan de separarse y andar uno por un lado y el otro por el otro es un plan ya viejo. Y yo no sé si los suscriptores se han dado cuenta o no. Ahorita se han hecho que se han separado para que las personas de buen corazón les compren el terreno. Y cuando les compren el terreno, pues se van a... ya van a estar juntos otra vez. Y pues van a decir, va a decir la Griselda, a ese hombre que no tiene mujer va a decir. A ese hombre que Dios lo perdone va a decir. Así va a decir. Bueno, no me importa lo que digan. Pero yo no sé si ustedes recuerdan. Mira que esa Griselda con Hucho son capaces de venderle el alma al diablo con tal de conseguir dinero. Son capaces. Y si no lo creen, aquí les refresco un poquito. Si ustedes se recuerdan, Brian, cuando la Griselda vivía allá por donde vivía Marvin, que decía que estaba con miedo, que ya casi la estaban matando. Eso fue el chantaje. Para que Romario le dieron de vivir y que Griselda la dejó y se fue. Pero recuerden solo porque le digo que le fue incapaces de venderle el alma al diablo con dinero. La Griselda le ofreció una televisión. ¿Qué le dijo Griselda? ¿Qué le dijo Griselda? ¿Qué le dijo Griselda? ¿La tele o yo? Pues la Griselda dijo la tele. Pero era pura paja. Eso era para meterla con seguía. Después de eso, mientras se dejaron allí, para mientras les hacían la casita de lámina y el de Romario. Está bien, ¿verdad? Porque sí la necesitan. La necesitan porque ellos son unos grandes huevones, no trabajan, no hacen nada por la vida. Entonces, nomás le hicieron la casita, ya regresó Griselda. Hoy otra vez lo volvieron a planear. Se fue Griselda, supuestamente. Algo de ustedes que saben que no es cierto que Griselda siempre llegan de la Griselda. Este... para mientras le compran el terremito. Ahorita que se los compren, va a regresar otra vez Griselda. Y después, en el futuro, se va a volver a ir Griselda para que ya les hagan la casa de bloque. O sea, es un mal vicio que toman. Y pues la Griselda sale diciendo que ella con el sudor de su ofrendente está cuidando a los niños que no sé qué. Pero mi pregunta es ¿dónde es que trabaja Griselda? Y... si es en el canal, entonces yo escucho cuando le reprocha a ciertas cosas a Brian, a Willy y a... y a otro integrante del grupo. Entonces, si no le gusta que... que estar escuchando los audios que los suscriptores le mandan o lo que le mandan a decir, pues que se retire del canal y que trabaje de verdad, hombre. Porque con el sudor de mi frente y de... ¿cuánto le suplente será su guardia del otro frente? Pero de la frente de arriba de la cabeza, ¿no? Bueno, y pues ya veremos esa telenovela del mucho de Lizaida. Saluditos, cuídense mucho y aquí estamos siempre pendientes. Pues en esta oportunidad quiero brindar mi punto de vista respecto al audio que le enviaron a Griselda, en donde le dijeron sus cuantas verdades y por lo consiguiente en su semblante se ve que le molestó mucho. Y todo ¿por qué? Porque a ella no le gusta que nadie opine sobre su vida, que nadie le dé un consejo constructivo, que nadie le pele la cara. Pero aquí ella quiso hacer que su vida fuera pública todo lo que ella hace. lo graban y lo publican pues entonces tiene que aguantarla, tiene que hacerle gancho. Porque hay personas que en verdad no les gusta la forma en la que ella actúa. Ella no puede venir y culpar a los seguidores de que la atacan mucho. Porque ella misma ha dado de qué hablar. Si ella no quisiera que nadie la ataque verbalmente ni en comentarios ni en nada. Entonces que ella trate la manera de no dar de qué hablar. Otra de las cosas ella está presta y dispuesta a aguantar todo lo que le digan y todo ¿por qué? Porque sabe perfectamente que se consiguió un marido que le tiene alergia al trabajo y por lo consiguiente a ella también la contagió con esa misma alergia. Porque ahora ella pues también ha utilizado muchos pretextos para no trabajar. la verdad la verdad aquí es de que ella si ya no quiere que la gente le diga sus verdades en comentarios o que le envíen audios pues entonces que sea más madura que ella demuestre que ella quiere un mejor futuro para sus hijos que analice que tener cosas solo para aparentar no le hacen bien es mejor amarrarse los pantalones la falda o lo que ella utilice y que se esfuerce más para sacar adelante a sus hijos porque los hijos son bonitos y para fabricarlos es fácil pero la crianza es la que cuesta otra de las cosas ella desea un techo digno para sus hijos pero el problema con ella y con Julio es de que están con las manos cruzadas ambos no se han puesto las pilas el problema con esta pareja es el conformismo ellos se conforman con las ayudas económicas que le envían y no es así la vida ellos como dos adultos deben de pensar que los dos niños que están a cargo de ellos dependen 100% de ellos los niños no tienen la necesidad de ir del tingo al tango todo porque por la mala cabeza de ellos por esas malas decisiones Griselda no puede venir y decir es de que yo no tengo un medio como trabajar yo no tengo un medio como emprender porque esa sería una gran mentira y una mentira cruel porque ella ha recibido instrumentos para emprender su propio negocio la situación aquí es de que o se gastan el dinero en otras cosas en vez de venir y comprar el producto para emprender o simple y sencillamente venden los instrumentos con el cual pueden emprender y todo para qué para malbaratarse el dinero ella no puede venir a culpar a su tano y a mengano de su vida llena de miserias porque ella misma en primer lugar quiso tener una boda a lo grande ahí ella gastó un dinero en balde porque vean ahora anda como chuchos y gatos con el marido mejor ese dinero que gastó en vestido en pastel en fiesta cuando ella se casó hubiese empezado por comprar su propio terreno ya que ella en múltiples videos ha dicho yo deseo mi terrenito para que así ya tenga un lugar propio para mis hijos si piensa así entonces tratar la manera de no darse lujos porque los lujos son una avaricia para un ser humano es mejor pensar con la cabeza y pensar que es mejor tener un lugar propio y digno en donde nosotros vivir y darle un techo digno a los hijos otra otra de las cosas aparte de lo que gastó en su fiesta de bodas porque ella quería consagrarse para que así pudiera ella subir al púlpito y predicar y todo para qué si también esa mentira fue descubierta cuando fueron a pedir permiso para hacer la boda en una iglesia el mismo pastor dijo que ella no asistía en la iglesia primer mentira luego con la fiesta de su hijo una fiesta que ni su propio niño disfrutó y todo por qué porque ella quiso ser la protagonista y los niños sentados como estatuas los dos porque ni a la niña dejó que disfrutara de la fiesta disfrutó más ella y quien se robó el show también fue Dairi dinero mal gastado es verdad de que el dinero de ambas fiestas pues lo dieron algunos suscriptores y no se les puede venir a mandar en los bolsillos de los suscriptores pero la que debería de analizar y ver por el futuro de sus hijos es Griselda ese es el gran problema que a ella no le gusta que nada ni nadie opine sobre ella pero si ella ha dado de que habla si ella dice ser distinta a Araceli porque hay veces de que también dice que no se compara con Araceli pues entonces ella debe de demostrarle que es madura y que si piensa en el bienestar de sus hijos otra de las cosas vale más la sinceridad porque la sinceridad aunque duela para la gente es mucho mejor que construir un castillo de puras mentiras porque cuando se derrumba ese castillo de mentiras también se termina autodestruyendo la persona mentirosa y en este caso es Griselda y el Julio ¿Para qué mentir? Para adquirir cierto beneficio vale más que sean sinceros a la gente que sigue cada canal del jabalí les encanta la sinceridad hay veces de que por ser sincera la persona recibe más bendiciones y en este caso podemos poner como ejemplo a Kaylee Kaylee ha tratado la manera de ser sincera con el público y por lo consiguiente como el público confía plenamente en ella véanla hasta el día de hoy sigue bendecida porque ella no quiere fallarle en primer lugar a las personas que le han brindado el apoyo y por lo consiguiente al fandom que ella se ganó entonces si Griselda quiere adquirir cosas bonitas sin costarle absolutamente nada está bien y si las personas están prestas y dispuestas a cumplir sus caprichos está bien cada quien decide en qué gastarse o malgastarse su dinero lo cierto aquí es de que Griselda tiene que comenzar a madurar porque ya es una señora adulta y por lo consiguiente tiene dos niños quienes dependen de ella y si ella sabe que el julio es un hombre desobligado desatendido que solo es bueno para hacer hijos pero no para mantenerlos pues entonces que ella como la madre de los niños se ponga las pilas por ellos porque los niños no tienen la necesidad de sufrir humillaciones ni mucho menos estar para arriba y para abajo por la mala cabeza de ella porque ella fue la que se dejó engendrar los niños y por lo consiguiente a ella le corresponde cumplir con el rol de madre que no dependa 100% de que si el hombre acepta la niña que porque no es de él y la tiene que aceptar aquí en este mundo cuantas madres solteras han salido adelante sin la necesidad de rehacer su vida o sin la necesidad de buscarle padrastros a sus hijos más si son hombres como el julio para tener un padrastro como el julio o un padre como el julio es mejor crecer solos al lado de la madre todo dependerá de ella para que sus hijos en un futuro sean felices pero ella tiene que evitarse utilizar a sus hijos para provocar lástima sus hijos no tienen la necesidad de ser utilizados para manipular a la gente es mejor que ella sea sincera como lo que dice ella que es que es una cristiana un cristiano no miente un cristiano es transparente ante los demás espero no haberles faltado el respeto nos vemos en la próxima